Claro que sí amigos, buenas tardes, vamos a enviarles un saludo a todos nuestros amigos de Arredondo Récord y Leyendas del Pueblo, claro que sí, para todos ellos de parte de sus amigos Los Rayos de Chapotán y nuestros grandes amigos, los músicos y cantantes, sus amigos también, Los Jaguares de Sinaloa, así que trataremos de disfrutar un rato con ustedes y enviándoles saludos a toda la gente bonita que nos está acompañando, que nos escucha de parte de sus amigos Los Rayos, de Chapotán y Los Jaguares de Sinaloa, claro que sí Yo perdí una fortuna No creí que estuviera truncando mi vida completa al dejarte partido Qué dolor, qué tristeza por Dios En verdad duele mucho perder un cariño Ya no pienso ni un minuto en mí Solamente me mantiene vivo el dulce recuerdo de tu gran amor Yo fallé, reconozco mi error Y por eso te pido cariño que vuelvas conmigo Formaremos tú y yo en mi casita un hogar divino Por las noches en mi casita un hogar divino Por las noches en mi cacalito adiós pediré Que la vida no sea tan ingrata y que me revuelva tu amor otra vez Música 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 Solamente me mantiene vivo el dulce recuerdo de tu gran amor Yo fallé, reconozco mi error Y por eso te pido cariño que vuelvas conmigo Formaremos tú y yo en mi casita un hogar divino Formaremos tú y yo en mi casita un hogar divino Por las noches en mi cacalito adiós pediré Que la vida no sea tan ingrata y que me devuelva tu amor otra vez Música 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 Música